Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con titulares. A esta hora, Comité de Paro, Unión Sindical Obrera Uso y Organizaciones Sociales mantienen bloqueos en la puerta del 25. En minutos, más información. Sigue la Asamblea Permanente de la Unión Sindical Obrera Uso y se mantienen las barricadas en los accesos a las refinerías de Barranca Bermeja. Gobernador de Santander pide al Sindicato Petrolero levantar lo que califica como bloqueos. Espera en esta emisión declaraciones del Defensor Regional del Pueblo Magdalena Medio, Didi de González, sobre la actuación del Ministerio Público en la protesta que se da en los accesos a la refinería de Barranca Bermeja. Inicio en la ciudad la tercera fase de vacunación contra el COVID-19. Secretario de Salud insta a la comunidad a aplicarse el biológico en los puntos habilitados para tal fin. En la sección de Vida y Salud espera el más reciente reporte del comportamiento de la pandemia del COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja. En los deportes, Inderva continúa con la programación de actividades físicas en la vía olímpica y de forma virtual para toda la comunidad de Barranca Bermeja. Y al cierre, Secretaría de Cultura y Turismo se reunió con un gremio hotelero para analizar el impacto de los eventos deportivos nacionales e internacionales previstos para realizarse en Barranca Bermeja el próximo semestre. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Líder y Limpieza, Enlace Noticias, Lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Continúan las protestas en la puerta del 25 de agosto. Allí está nuestro periodista Fabián Miranda. Adelante Fabián, buenas tardes. Cuéntenos cómo avanza esta jornada. Compañeros en estudio, muy buenas tardes. Buenas tardes también para toda la amable teleaudiencia de Enlace Noticias. A esta hora nos encontramos en la puerta del 25 de agosto, donde la USO, la Unión Sindical Obrera, Comité Distrital de Paro y organizaciones sociales mantienen el bloqueo en el marco del paro nacional. En la mañana de este jueves se han registrado varias noticias importantes en torno a este bloqueo. Una de ellas es la que ha generado el gobernador de Santander, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, donde a través de su cuenta de Twitter ha mencionado que es importante que el alcalde se apersone de todo este tipo de situaciones que se presentan en la entrada de la refinería de Ecopetrol. Ha dicho y ha mencionado que es importante no afectar el tema de la circulación y abastecimiento de combustible en todo el país. Por otra parte, también se ha manifestado por parte de David Ravelo, que es uno de los representantes del paro en esta jornada en Barranca Bermeja, que se están haciendo reuniones tanto con la fuerza pública como también con organizaciones de derechos humanos para tratar el tema de este bloqueo aquí en el sector de la refinería. A esta hora continúa la reunión del Comité Distrital de Paro también, que define lo que va a ser la jornada de mañana 28 de mayo cuando se cumpla un mes de paro nacional, no solo en Barranca Bermeja, sino también en Colombia y bueno, por supuesto, parte del mundo donde se han manifestado los colombianos en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque Márquez. Es hasta el momento la información que se está presentando a esta hora desde la puerta del 25 de agosto. Vamos a estar a la espera de lo que acontezca con el Comité de Paro, con el Comité Distrital de Paro, con la Unión Sindical Obrera Uso y el pronunciamiento que puedan hacer las organizaciones sociales. Es la información entonces que registramos a través de Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información. Muy buenas tardes. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Y David Ravello dio declaraciones sobre lo que será para la jornada de este viernes al cumplirse un mes del paro en el país. Además, se pronunció sobre el rechazo del gobernador frente a los bloqueos, las protestas que se está realizando en ese momento frente a la refinería de Barranca Bermeja. Estamos a esperas también del tiempo en el que se van a prolongar estas protestas, porque según el presidente del abuso, es indeterminado este tiempo. La información que se tiene ya proyectada para el día de mañana es que se cumple un mes del paro. Bueno, saludar a la comunidad de Barranca Bermeja, decirles que el día de mañana, 28 de mayo, cumplimos un mes de paro cívico nacional en las calles, exigiendo nuestros derechos y en esa fecha tan importante, emblemática, invitarlos e invitarlas para que participemos de una gran concentración que vamos a hacer en Intercambiador Vial, allí con el haz de copas. Vamos a estar allí, a significar un poco el tema de los murales, del arte que han venido haciendo los jóvenes, pero también una gran movilización por la ciudad para finalmente llegar acá a la 25 de agosto, para seguir exigiendo el tema del paquetazo de Duque se pueda derogar definitivamente el decreto 1174, que tiene que ver con el trabajo por hora, una contrarreforma laboral y pensional y las garantías que se le debe brindar a la protesta social. En horas de la tarde se tiene previsto realizar un acto cultural, político, allá en horas públicas. Esa es la propuesta que se ha planteado y esperamos que mañana la podamos desarrollar de la mejor manera. La idea es hablar con las autoridades para el tema de garantía esta tarde y seguir allí, desarrollando la jornada pacífica como lo hemos hecho en Barranca Bermeja. ¿Qué opinión le merece usted la posición que han mostrado el gobernador de Santander y como tal el alto comisionado frente a los bloqueos que se han venido dando en esos dos puntos de Barranca Bermeja, en la refinería? Yo creo que esta tarea de asamblea permanente y que nosotros como comité de paro y las organizaciones sociales de Barranca Bermeja estamos acompañando a los trabajadores de la Unión Sindical Obrera, afiliados al abuso, a los trabajadores tercerizados, tiene que ver con la necesidad de continuar en la protesta social, en el entendido también que fue Ecopetrol quien tomó la decisión inicialmente de cerrar las puertas, pero que nosotros estamos aquí acompañando por cuanto inicialmente el 21 de noviembre del 2019, cuando presentamos el pliego de los 13 puntos, está establecido allí la defensa de lo público y la defensa de lo público, ese patrimonio público que es Ecopetrol, estamos exigiendo que se mantenga y que no se vaya a vender como la intención del Estado colombiano, del gobierno colombiano, por eso estamos acompañando acá esta gran jornada en las puertas de la refinería, particularmente el 25 de agosto. En Chrome tienen todos sus servicios odontológicos listos para recibirte de manera biosegura, así tu sonrisa saltará a la vista, www.crom.com.com Y ciudadanos del barrio 22 de marzo han realizado una denuncia frente al paso de vehículos pesados por esta vía. Asegura que esta maquinaria ha ocasionado la ruptura de una tubería de agua potable en este sector. Habitantes del barrio 22 de marzo han denunciado el tránsito de vehículos de carga pesada por este sector. Aseguran que en esta carretera destapada han roto tuberías de aguas por el peso de algunas maquinarias de gran tamaño, ocasionando pérdidas graves en las redes de acueducto y cables de energía. El líder comunar, Luis Alberto Yepes, habló sobre la inconformidad que viven hoy a causa de algunos cierres viales que se vienen presentando en la ciudad. Debido al tapamiento que hay en obras públicas, los vehículos tipo pesado están pasando por esta vía del 22 de marzo. Entonces, debido a eso han roto tubos de agua potable, han dañado los cables de energía, las calles las tenemos en pésimo estado. Entonces, hoy queremos hacerle un llamado de manera más respetuosa a la administración para que por favor nos colabore con estos problemas de aquella comunidad del barrio 22 de marzo. Alberto López, residente del barrio 22 de marzo, se siente inconforme frente a los daños que se vienen presentando en esta carretera. Debido al taponamiento que hay arriba en obras públicas, entonces nos va a tocar también, no queremos tapar la vía, pero mire que por causa de las trastomulas, doble troje, volqueta, anda pasando y nos han partido del tubo del agua potable y pasan las motos y carros arriados, mojan la pared, mojan la gente que está ahí metida. Entonces, una vez era así, de todas maneras nos va a tocar es eso, taparse arriba en aguas o en San Silvestre. Rosareli Suárez expresó que el suministro de la presión del agua no les ha llegado a sus casas por el daño de la tubería. Lamentable ver cómo parte la tubería de agua, entonces nosotros que tenemos las casitas para arriba, no nos llega agua, porque aquí se está derramando. Ninguna autoridad, ni el alcalde, ni los concejales vienen ahí sí a apoyar, entonces por favor, si no se da solución, nosotros vamos a seguir afectados. Necesitamos soluciones, necesitamos que nos apoyen, que lleguen al lugar. Verdaderamente estamos muy afectados en este momento. En esta carretera del barrio 22 de marzo, es una calle principal para los habitantes de este sector donde niños, jóvenes y adultos transitan a un costado de la vía corriendo el riesgo de ser atropellados por estos vehículos de carga pesada. Y un ciudadano pide la ayuda a la comunidad para que adopten o ayuden con alimentación a 18 gatos que ha recogido en el barrio Buenos Aires en donde reside. Él es Alfonso Gómez, vive en el barrio Buenos Aires, tercera etapa y desde hace algún tiempo le da su apoyo, amor y vivienda a gatos que han sido abandonados en cercanías a su casa. Hoy cuenta con 18 ejemplares de esta especie. Al comienzo tenía dos gaticos, entonces la gente comenzó a traer acá en el barrio gatos y los dejaban botados. Entonces yo me condolí y comencé a recogerlos. Ya tengo 18 gatos y ya me veo en apuros para sostenerlos, para la alimentación. He tenido problemas con los vecinos porque ellos se posean acá afuera, se montan al techo. Muchas veces me mataron dos gatos una vez envenenados, otras veces los golpean con palos, los maltratan. Alfonso asegura que no cuenta ya con los recursos suficientes para alimentarlos, por eso afirma que tiene el espacio para darlos en adopción a quienes les puedan dar una mejor condición de vida. Entonces si hay alguna persona de buen corazón que quiera adoptar los gaticos, ellos son mansitos, ellos no son agresivos, están vacunados, los recién vacuné, entonces yo quisiera que ustedes me ayudaran. Las personas que quieran ayudarme o quieran adoptar un gato me pueden llamar al 320-920-7422. Yo vivo acá en el barrio Buenos Aires, tercera etapa. Con mucho gusto yo se los llevo hasta la casa. Quien quiera ayudar al señor Alfonso Gómez con la adopción de un gato o con alimentación o esterilización, se puede comunicar al número de celular 320-920-7422. Y una mujer fue despojada de sus pertenencias por sujetos que llegaron a amenazarla con arma de fuego en el lugar de su trabajo. En el barrio Galar, una mujer que trabaja en una de las oficinas regionales de la organización campesina ha sido víctima de robo por dos sujetos y despojada de sus pertenencias. La femenina asegura que uno de los hombres la amenazó con un arma de fuego en el lugar de trabajo. Dos hombres motorizados armados lo rodean y proceden a quitarle todas sus pertenencias. Cuando yo me doy cuenta de lo sucedido, salgo de la oficina y empiezo a gritar. Uno de los hombres armados se me viene encima y empieza a amenazarme con el arma. Cuando yo grito, mi compañera Luz, que está en el segundo piso, pues se asoma a la ventana y empieza a llamar a la policía, la cual llega aproximadamente entre los siete y diez minutos después de lo sucedido, ya cuando los hombres armados han ido. La mujer afirma que los uniformados que atendieron el caso no se expresaron de la mejor manera. Realmente considero que no es la respuesta que esperábamos porque ellos como autoridad competente tienen que brindarnos seguridad a los ciudadanos. O sea, no solamente a las organizaciones por ser defensores de derechos humanos, sino a cualquier ciudadano. O sea, esta situación no se puede seguir presentando realmente acá en Barranca de Hermejo. La ciudadana describe así el rostro de los sujetos que llegaron a cometer el hecho. Uno de los hombres venía solamente con el casco, el otro sí venía con pasamontañas. Uno de ellos tiene una verruga en medio de sus dos cejas. Bueno, uno de ellos venía armado, que fue el que procedió a apuntarnos con el arma y amenazarnos. Entonces, no. O sea, yo cuando el hombre armado se me viene encima, pues yo ya enfoco mi mierda solamente en el arma. No logro realmente de pronto reconocer a la persona, pero mi amigo sí logra, dice que uno es moreno, tiene la cara un poco dañada. En cualquier momento, pues si él llega a verlo, pues es capaz de reconocerlo. La víctima le fue robada una cadena de oro, un celular, dinero y documentos. Ella solo pide a las autoridades competentes que se pueda esclarecer este hecho y que no se vuelva a repetir en el barro Galán. Nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Si quiere la ampliación de esta y de otras noticias, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Ya volvemos. En Redecol tenemos todos nuestros servicios odontológicos listos para recibirte de manera biosegur. Así, tu sonrisa saltará a la luz. Visita www.crom.com.co. En Redecol trabajamos día a día para que la cultura del reciclaje se implemente en todos los hogares de Barranca Bermeja, cumpliendo con el compromiso del cuidado al medio ambiente. Haz parte del cambio por ti, por mí, por el futuro. Recicla. Redecol ESP. Ya puedes tener tu sonrisa perfecta. Doctora Juana Maya, odontología especializada. Brindamos atención personalizada. Somos especialistas en salud y estética oral con sistemas de última generación. Agenda tu cita de valoración sin costo al 318-832-0862 y pregunte por nuestras promociones mensuales. Recupera el color de tu sonrisa. Solo tú sabes cuánto significa. Doctora Juana Maya, odontología especializada. La Escuela de Aviación Charter Aviation Service. Tiene abiertas las inscripciones para las carreras piloto comercial de avión, piloto privado de avión, tripulante, cabina de pasajero, despachador de aeronaves, un día como piloto. Informes al 311-671-6509. Charter Aviation Service. El sueño de volar ahora en tu ciudad. Confía en el poder de tu sonrisa. Octavio Vesga. Nuestro mayor logro es verte sonreír. Café colombiano yo. Aprovechado en mi finca. Bueno mi amor, vamos a seguir a salir adelante. Y el pie adelante. La hora de vecina. Un bolsito de pan. Con mucho gusto, dijo Diomedes. No me has consentido que yo ella. Es la celadora, es la guardiana acá en la tienda. Con un préstamo de 1.500.000 iniciando. Y ya llevo 5 créditos. Y aquí voy adelante, gracias a Dios. Gracias. Y tú en la tandería no es ni un paso atrás. Consultores de seguros MB, tu aliado estratégico para estar bien asegurado. Nuestro portafolio de productos y servicios está soportado por las mejores compañías de seguros, legalmente constituidas en el país para cubrir sus riesgos. Contáctenos al 301-707-5063. En One Lounge, llevamos más de 10 años deleitando el paladar de nuestra región. Seguimos aquí para que celebres tus cumpleaños, cenas románticas, matrimonios, junto a nuestros deliciosos y exquisitos platos con el toque del sabor. Especialidad en crepes y patacones tipo pizza, hamburguesas, sándwich y mucho más. Ubicados a pocas calles de la glorieta de Capipetrol, en el barrio Pueblo Nuevo. Melisa Barranca Bermeja celebra el mes de las madres con una super promoción. Todo el calzado de dama a 199 mil pesos y todo el de niñas a 150 mil. Solo por este mes aprovecha los precios especiales de Melisa Barranca Bermeja. Ubicado en el Centro Comercial San Silvestre, piso 3, local 304. No esperen más para empezar esos proyectos que él siempre ha querido. En Gremia Fortes como Ultrasan, lo vamos a apoyar. Como Ultrasan. Multiactiva. Vigilado Super Solidaria. Y continuamos en enlace de noticias. Avanza desde Barranca Bermeja el Plan Nacional de Vacunación contra el virus del COVID-19. Los habitantes del puerto petrolero de 50 años en adelante podrán acceder a la vacuna. El secretario distrital de Salud, Luis Fernando Castro, dio a conocer de qué manera los habitantes del puerto petrolero, que tengan 50 años de edad en adelante, pueden acceder a la vacuna contra el COVID-19. Nos permitimos informar a la comunidad que se avanza con el Plan Nacional de Vacunación desde la edad de 50 a 54 años por agendamiento. Es importante que las personas que estén en este rango de edad se consulten en mi vacuna previo a solicitar la cita, la cual debe ser cita previa concertada con el punto de vacunación más cercano para que pueda ser agendada. Las personas entre 55 y 59 años de edad podrán recibir la vacuna con cita previa. Y quienes oscilen entre 60 años y más que no hayan recibido la vacuna podrán hacerlo sin agendamientos. Con referencia a la población de 60 años y más que aún no se ha vacunado, están todos cordialmente invitados a desplazarse directamente a los puntos de vacunación en donde pueden ser inmunizados de manera gratuita y sin cita previa. Por otra parte, para la población menor de 50 años que clasifica para la vacuna con destinación específica, también hay información. Con referencia a la población menor de 50 años que hace parte de población docente, Fuerzas Militares y de Policía, Fiscalía, Magisterio, Madres Comunitarias del ICDF, la vacuna que viene con destinación específica. Estos grupos poblacionales están siendo asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social y una vez estén en Barranca Bermeja, estos biológicos a través de las IPS vacunadoras estaremos concertando un punto de vacunación exclusivo para ustedes para poder avanzar con el Plan Nacional de Vacunación en Barranca Bermeja. De esta manera se avanza desde Barranca Bermeja con el Plan Nacional de Vacunación contra el virus COVID-19. Y en la sección de Vida y Salud, autoridades entregan un último reporte de la pandemia en Barranca Bermeja. Se registran 786 casos activos. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 786 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 669 personas se recuperan desde casa, 66 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 51 hospitalizados. Para el miércoles 26 de mayo lograron vencer el virus 100 personas, se notificaron 94 nuevos casos en 49 mujeres y 45 hombres y el fallecimiento de dos personas en el distrito, una mujer de 40 años y un hombre de 66 años. En Santander murieron 39 personas. Con un balance de 16.535 casos confirmados durante toda la pandemia, 15.229 recuperados y 520 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y también a acatar las medidas de toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Ante un accidente de tránsito exija ser trasladado a la Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. A continuación, conozca información institucional de la Electrificadora de Santander. Para ESA es un compromiso con sus clientes y usuarios hacer más fácil el reporte de daños y emergencias. Por eso te recordamos cómo hacerlo a través de la aplicación móvil que puedes descargar a través de App Store o Play Store. Una vez tengas instalada la aplicación móvil ESA en tu celular, ingresa a la aplicación y haz clic en Técnico y luego en Reporte de daños. Diligencia el formulario. Si tienes alguna imagen, puedes adjuntarla. Este paso no es obligatorio. Valida el número de registro. Lo utilizaremos para contactarnos contigo. Diligencia la dirección exacta del sitio del daño. Relaciona la información para identificar más fácil el sitio del daño. Si te queda fácil, registra el número que está en el poste más cercano al sitio. Este paso no es obligatorio. Haz clic en Enviar. Al darle Enviar, conocerás el código para hacer seguimiento a tu solicitud. Y listo. Así de fácil, rápido y desde la comodidad de tu hogar u oficina. Recuerda que también puedes reportar daños y emergencias a través de www.esa.com.co o escribiendo a nuestro WhatsApp empresarial 318-833-9191 o llamando a la línea 115. ESA, energía que transforma. Y así hacemos una pausa y ya volvemos. En SEAS contribuimos a la sociedad, formando conductores de motos y carros. Utilizamos metodologías que permiten asimilar las competencias teórico prácticas. Somos una empresa líder, reconocida hace más de 35 años, con compromiso en educación y seguridad vial para dar a conocer normas de tránsito y prevenir accidentes. Por su seguridad, al conducir, servimos. Encuentra ahora en Autoservicio La Quinta Torcoroma, el gustazo, donde encontrarás la más exclusiva carne de res, de cerdo y productos de mar con calidad, respaldo y bajos precios. Autoservicio La Quinta, pensando siempre en la comodidad y bienestar de sus clientes. En motos con Ultrasan encuentras la moto que necesitas. Marcas con gran reconocimiento y respaldo. Financiación hasta 36 meses, con la tasa más económica del mercado. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Te esperamos en la calle 49, número 1611. Regresamos para proteger tu vida y tu salud. En Gloria León Salón, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. Nuestros clientes son nuestro tesoro. Gloria León Salón, belleza que innova. Consultores de Seguros MB, tu aliado estratégico para estar bien asegurado. Nuestro portafolio de productos y servicios está soportado por las mejores compañías de seguros, legalmente constituidas en el país para cubrir sus riesgos. Contáctenos al 301-707-5063. Te esperamos en la tienda de hogar con Ultrasan Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses, en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. En este mes especial queremos reconocerte por tu amor incondicional, por el esfuerzo con el que trabajas cada día para ser una gran empresaria sin dejar de ser una mamá ejemplar. Por eso y muchas cosas más, todos los días sentimos gratitud por ti mamá. Desde la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja nos unimos a esta celebración. Participa, gana y sorprende a mamá con 24 premios especiales que tenemos para ti. Tómate una foto con mamá y con el regalo que le compraste para sorprenderla. Envíale al correo sorteos arroba ccbarranca.org.co hasta el 30 de mayo. Apoya el comercio local. Aplica en términos y condiciones. Nuestros adultos mayores lo han dado todo por nuestro bienestar y futuro. No los maltrates, respétalos, dales amor. Por eso en el distrito protegemos su vida y hacemos valer sus derechos, con la humanización de sus servicios de salud y la priorización del plan de vacunación contra el COVID-19. Si necesitas ayuda, acude al servicio de atención a la comunidad SAC de la Secretaría Distrital de Salud. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad en materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. 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 Fundación Magdalena Medios. De comunicación. Une los medios. Continuamos con deportes. El Inderva continúa con los programas de actividad física en la Villa Olímpica y de forma virtual para toda la comunidad de Barranca Bermeja. Avanzan los diferentes programas de Inderva que se cumplen tanto en la Villa Olímpica como en cada comuna de la ciudad. Seguimos haciendo presencia no solamente en la Ruta Centenario aquí en la Villa Deportiva de Barranca Bermeja, sino también en los diferentes sectores y los diferentes corregimientos. Todo el tema de actividad física musicalizada, todo el tema de actividad física funcional, no solamente la parte recreativa, no solamente para los niños, sino también para los jóvenes y para el adulto mayor. Participar de las actividades de forma virtual y presencial es muy fácil. Solo se debe seguir las redes sociales del instituto y tener disposición en cada comuna para ejercitarse, practicar actividad física en familia y mucho más. Estamos hablando y a través de las redes sociales estamos informando dónde estamos todos los días. Son alrededor de nueve puntos diarios, tanto en la mañana como en la tarde, asimismo de lunes a jueves en la Villa Deportiva con todos los escenarios habilitados para poder hacer o poder practicar las diferentes disciplinas y tener espacios de recreación. Los fines de semana el equipo de Inderva está en los diferentes parques animando todas esas actividades recreativas con todos los chicos y con todas las mamás que hacen presencia ahí en cada uno de estos importantes parques de la ciudad. El director del Inderva, Eduardo Arárquez Acevedo, también se refirió a las actividades tanto internacional, nacional y regional que se tienen desde la administración central para el segundo semestre. Bueno, es una apuesta importante, es un reto grandísimo que tenemos en Barranca Bermeja para el segundo semestre. Los casi doce eventos deportivos que tenemos, los doce eventos internacionales, los ocho eventos nacionales y los dos regionales. Estamos trabajando no solamente de la mano con las diferentes federaciones y las diferentes ligas, sino también con todos los gremios en Barranca Bermeja. Es una apuesta para poder hacer una reactivación económica importante a través del turismo deportivo en Barranca Bermeja. Inderva continúa trabajando para abrir más espacios y que la comunidad pueda disfrutar de todos sus programas misionales. Y están listos los equipos que participarán en el torneo regional de minifútbol que inicia este 30 de mayo en la cancha del Barrio del Cincuentenario. El próximo domingo se dará inicio al primer torneo regional de minifútbol femenino en la cancha del Barrio Cincuentenario, como una 4 del Puerto Petrolero. Ya estamos para arrancar este fin de semana el torneo regional de minifútbol del Magdalena Medio, donde tenemos prácticamente ya confirmados los ocho equipos. Seis equipos de diferentes municipios de Barranca Bermeja y los dos equipos de Barranca Bermeja. Este es un torneo en homenaje a las mujeres y a las deportistas que realmente están día a día haciendo deporte. Ya están listos los equipos confirmados para este evento que reunirá a las mejores jugadoras de este deporte en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Queremos ya pues invitar a todos los amantes del minifútbol, en especial a las mujeres, para que se acerquen el próximo domingo 30 de mayo en la cancha del Barrio Cincuentenario, donde vamos a dar inicio a este grandioso evento, gracias a los patrocinadores, a los empresarios que han creído en esta organización y agradecerle de antemano pues ese apoyo incondicional. El primer partido se tiene programado para las ocho de la mañana del domingo 30 de mayo. Y se socializó la agenda deportiva que se desarrollará en Barranca Bermeja en el segundo semestre del año. En reunión entre la alcaldía distrital y Cotelco, se socializó la agenda deportiva para el segundo semestre del 2021 en Barranca Bermeja. Haciendo la socialización de la agenda de eventos deportivos regionales, nacionales e internacionales que se van a desarrollar en el distrito de Barranca Bermeja, es muy importante para nosotros contarle a los hoteles y a todos los, la cadena de valor del sector del turismo, lo que va a suceder en Barranca Bermeja para que estemos preparados para recibir a estos deportistas, delegaciones y familias, porque es una oportunidad para reactivar la economía y el turismo en la ciudad. Los comerciantes de la ciudad son conscientes que estos espacios de deporte son una gran oportunidad para reactivarse y por ello se preparan para atender a los más de 6.000 visitantes previstos para estos eventos. Estos eventos que nos acaban de socializar dinamizan toda la economía. Aquí, además de los hoteles, vamos a participar y ver resultados en el sector restaurantero, en el sector transporte, en el sector artesanía, o sea, a través del turismo se mueve y se dinamiza la economía de una zona. La administración distrital ha posicionado a la ciudad y producto de ello serán 14 eventos deportivos los que se realicen en el puerto petrolero, 8 de carácter nacional, 4 de ámbito internacional y 2 regionales. Y de esta manera hemos llegado al final de Enlace y Noticias. No olviden nuestra cita 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. Enlace y Noticias.